¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video junto a Benny ¡Hola! Junto a ¡Ale! Y junto a este marcianito que no habla No, es nudo Está bailando, mira, está bailando Oigan chicos, por lo que pueden ver somos Toy Story Estamos vestidos como Toy Story Mira, Benny es Woody Woody Y a Lesbos ¡Al infinito y más allá! Ay, es verdad, eso decía ¡Al infinito y más allá! Ya, no se acordaba, pobrecito, no se acordaba Y yo soy la vaquera Que no me acuerdo, Jessy, Jessy, Jessy Yo soy la vaquera, Jessy, exactamente Como ha salido Toy Story 4 Hace poquito Estamos haciendo Toy Story para Para jugar y meternos en el personaje Si ustedes han visto la película ya, díganlo en los comentarios Si la han visto y si les gustó, va Pero no hagan spoiler No, porque yo todavía no lo veo ¡Ok! Nos ha salvado, estamos agradecidos Nos ha salvado, estamos agradecidos Tenemos que enfrentarnos al final de este video entre nosotros y vamos a ver quién gana Así que no se roben las cosas ¿Quién va primero? ¡Ya, ya, ya! Ya, a ver, a ver tú ¡No! Mataste a Ale No, no se murió, no se murió ¡Pongan el spawn point! Pon el spawn point Va tú, va tú, va tú, va tú ¡Hala! A ver, tira, 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 tira la moneda ¡Hala! Ok, me toca a mí, me toca a mí ¡Hala! Se me petó ¡Se me petó! ¿Qué flotó? No entendí No entendí, no entendí, no entendí ¡Miren, tengo cabezas! A ver, Pol, a ver ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¿Quién les pasa? ¿Quién lo puso? ¡No! Soy una abeja ¡Me! ¡Maya! ¡Es blanca! ¡Me! ¡Ya! ¿Qué le toca? ¿Qué le toca? ¡Púrense, apúrense! Pongo mi cabeza, pongo mi cabeza ¡Hay un arco! ¡Hala, hala, hala! ¡Pongo de día, de día, de día! ¿Qué le tocó? ¿Qué es esto, marciano? ¿Un libro? No sé Votémoslo ¡Ok! ¡Vas tú, vas tú! ¡Quema, quema, quema! ¡A ver! ¡Hala, no! ¡Hala! ¡Hola! Con eso ya... ¡No! ¡Ay, te tocó una oveja! Menos mal, no agarré eso ¡Y a ver a mí! ¡Otro más! ¡Ok! ¡No! ¡No me tocó nada! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Hala, pequeña! ¿Qué pasó? Espérate, espérate ¡Hay algo aquí! ¡Hay algo aquí! ¡Un aranjo! ¡Un aranjo! ¡No se metan! ¡Es el mío! ¡Es el mío! ¡Es el mío! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Son mis loquis! ¡Son mis loquis! ¡Son mis loquis! ¡Oh, tengo nada que están haciendo! ¡Granar! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Me estoy llevando esto de aquí! ¡Pero qué están haciendo! ¡¿Qué están haciendo?! ¡Estoy rompiendo el loquín! ¡Pero cuántas cosas hay aquí! ¡Esto es infinito! A ver, esto lo rompo de aquí Esto lo rompo de aquí Y lo agarro Pero ¿qué está pasando aquí? A ver, ¿qué me diste? ¡Gracias, marcianito! ¡No sé! ¡Se murió Benny! ¡Benny, no! ¿Pero por qué me jala la bici? ¡Estaba agarrando mis... Déjame dónde estaba Déjame dónde estaba ¿Dónde estaba? ¿Qué es esto? Quiero ir a dónde estaba yo ¡Ahora me moré! ¡Hala, hala! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, me asusté! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Ve, morita, ven! ¡No, yo quiero estar aquí! ¡Ya estaba agarrando mis cosas aquí! ¡Son unos tramposos! ¡Son unos tramposos! ¡Ey! ¡No! ¡Difículto, cero! ¡Cero, cero, 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 cero! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Me estoy muriendo! Morita, se está muriendo ¡Hala, hala! ¿Qué? ¿Ya no sirve esto? Yo estaba aquí Y se explotó todo ¿Qué pasó? ¿Qué es esto ahorita? ¿Qué cosa? ¡Ah, mira! ¡Golpea, golpea, golpea! ¡Golpea! ¡Viene a mí! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo? ¡Ay, no! ¡Le tocó un arco! ¡Me tocó a mí! ¡Ay, yo quiero romper! ¿Qué es esto? ¡A ver! ¡Suban, suban, suban, suban! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡No hay nada aquí! ¡No hay nada! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Como tú! ¡Vira! ¡Vamos, Salpito! ¡Vamos, Salpito! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Ajá! ¡Toma! ¡Ven, Marcianito! ¡A ver! ¡Aquí le toca! ¡Aquí le toca! ¡Yo voy, yo voy, yo voy, yo! ¡Aquí le toca! ¡Aquí le toca! ¡Rápido, rápido! ¡Hala! ¡Esa es! ¡Hala! 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 ¡Mira lo que! ¡Qué, qué! ¡Ah, ya está bien! ¡Saca ahí tú, tú eso! ¡Tengo una espada! ¡Mira, es muy grande! ¡No! ¡No! ¡¿Qué está pasando?! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡Que no, 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 no! ¡Me he vuelto! ¡No, no, 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 no! ¡Me he vuelto! ¡Hágame tiempo a donde están ustedes! ¡Por favor! ¡Tengo un montón de bloqueos! ¡Vamos a botar esto! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Bebé, bebé morita! ¡Qué tío! ¡Hala! ¿Qué es eso? ¡Un super lucky block! ¡No! ¡Corran! 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 ¡No! 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 ¡No me cobraniento! ¡No! ¡Trofón! ¡Corran! ¡Hala! ¡No quiero ver eso! ¡No quiero ver eso! ¡Ay, acá hay un botón de libros que no necesito! ¡No necesito! ¡Mi marcianito, mi marcianito! ¿Qué? ¿Qué les está pasando? ¿Qué les está pasando? ¡Pero por qué usted... ¡Una cabeza mía! ¿Una cabeza mía? ¡Pero una cabeza mía! ¡Que tiene protección 4! ¡Y protección... ¡Hala! ¡Una cabeza poderosa! ¡Una cabeza que solo bonita tiene! ¡A mí no me salen cosas bonitas! ¡A ustedes les están saliendo cosas muy buenas! ¡A mí no! ¿Qué estás diciendo? ¡No tengo ninguna figura! ¡No tengo nada! ¡Ví a mí me ves que tengo algo! ¡No tengo nada tampoco! ¡Pídalo! ¡Ya me tomó algo bueno! ¡Ah! ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué es esto? A ver, esto es mi cofre. ¿Dónde estás, morita? ¿Dónde estás, morita? ¿Dónde estás, morita? ¿Dónde estás, morita? ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? ¡Me están robando mis cosas! ¡Toma, toma, toma! ¡Basura, basura, basura, basura! ¡Eh! ¡Te está diciendo basura! ¡Eh! ¡Dónde está, morita! ¿Qué es esto que están explotando? ¿Qué es eso? ¡No, los gatitos, no! ¿Qué es eso? A ver, a ver. ¡Los gatitos, no! ¿Qué hice? No, no es nada. ¡Shouting, a ver! ¡Te bajo mucha vida! ¡No, no! ¡Nada! ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Va a explotar eso! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Todo el mapa está destrozado. A ver, ¿a quién le toca ya? ¿A quién le toca que estamos haciendo... Estamos haciendo cualquier cosa? ¡Ahora, hola! ¡Morita, mira, morita, 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 morita! ¡A ver! ¡Oh, qué lindo! ¡Eh! ¡El marciano! ¡El marciano agarró mi espada! ¡Ahí te, morita, morita, morita! ¡No! ¡El marciano agarró mi espada! ¡Dile que pena de Ale! ¡Vente, morita, morita! ¡Te regalo! ¡Entonces te regalo esto! ¡Te regalo esto! ¡A ver! ¡Esto! ¡Pero no te lo vuelvas a coger tú tampoco! ¡Ah, ya! ¡Ok! ¡Ay, mira, te regalo esto para ti! ¡Para ti! ¡Y para ti! ¡Y te regalo mis galletitas! ¡Mis galletitas para ti! ¡Tiene galletitas, gracias! ¡Ey, esta! ¡Ey, no le... ¡A ver! ¡A quién más le toca! ¡A quién más le toca! ¡A ver esto! ¡Mira lo que hay adentro! ¡Mira lo que hay adentro! ¡Hay más! ¡A ver! ¡Mira, chicas! ¡Tiene pastel! ¡Entendiste! ¡Huelo! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¡No sé! ¡Todo está nublado! ¡Todo es otra dimensión! ¡No! ¡Morena! ¿Por qué pones eso? ¿Poner qué? ¿Qué puse? ¡No! ¡Dificulto seros! ¡Dificulto seros! ¡Ah, cierto! ¡Pongan los popcorn! ¡Dime, dime, dime! ¡Dime! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡No puedo comerlo porque no tengo hambre! ¡Ahí está! ¡Rombo uno! ¡Y jale! ¡Hala! ¡Hay súper salto para todos! ¡Miren! ¡Hala! ¡Lo que acabo! ¡Lo que acabo de conseguir! ¡Pero era mí! ¡Soy esto! ¡No es cierto! ¡No! ¡No! ¡Yo también lo que acabo de hacer! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! 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 ¡No! ¡Espérate! ¡Mírame! ¡Que más te! ¡Hala! ¡Hala! ¡Cuánto tenete! ¿Por qué tanta tenete? ¿Por qué tanta tenete? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Dificultisalo! ¡Dificultisalo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué es esto? ¡Hala! ¡Hala! ¡Lo que acabo de conseguir! ¡Este súper poder que acabo de conseguir! ¡Buló! ¡Buló! ¡Ok! ¡Gorita! ¡Mírame! ¡A ver! ¡Ah! ¡Y el cofre! ¡Ah! ¡El cofre no tiene nada! ¡Va! ¡Vamos a agarrar los últimos Lucky Blocks! ¡Va! ¡Los últimos Lucky Blocks! ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Eficiencia! ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Hala! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡No sé qué está pasando aquí! ¡Tampoco entiendo! ¡Miren lo que tengo! ¡Miren lo que tengo! ¡Miren lo que tengo! ¡Miren! 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 ¡Todo rompo! ¡Todo! 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 ¡Tengo una super arma! ¡Chicos! ¡Eso es magia! ¡Eso es trampa! ¡No es cheto! ¡No es cheto! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Un dungeon! A ver, bajen! ¡Venga! ¡Venga conmigo! ¡Corran! ¡Bagen conmigo! ¡Bagen! ¡Bagen! ¡Oh no! Me voy a morir Moni! ¡Oh no! ¿Qué es esto? ¿Cómo te vas a morir? ¿Cómo te vas a morir? ¿Cómo que te vas a morir? ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Por favor! ¡No te mueras! ¡Mira! 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 un año ahí ahí está si baja 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 no me caigo ahí me muero pero hay un montón tenemos que pasar todo pase 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 rápido no 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 me muero me muero me muero me muero me muero es un poco menos valdió si tenía está un poco en ustedes no no creo que no ya ya me di cuenta porque ya estoy aquí va ahora chicos están preparados para pelear están preparados para morir están preparados para su final porque no han agarrado esto pero qué les pasa cómo no han agarrado lo que hay en estos cofres nada a ver dónde peleamos donde podemos pelear donde podemos pelear que no esté tan destrozado en la cuna vamos a la cuna vamos a la cuna corre corre vamos a la cuna vamos a la cuna voy a romper esto que también era mío y chicos ayuda ya no rompan más no rompan más no rompan más ya no rompan ya no rompan dejen ahí todo vamos a tirar todo esto ya está a la cuenta de tres preparados listos dónde está le espérate espérate que venga leale dónde estás preparados chicos ustedes en los comentarios quién creen que ganen recuerden que no tenemos armadura preparados pongan de día por lo que se está haciendo de noche listos huevo hay dónde están dónde está dónde están ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Veo aquí a Lali, veo aquí a Lali Alí, Alí, Alí muerto, Alí muerto Tú también, tú también Tú también, tú también Tú también, tú también Muera, 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 muera Muere usted, muere usted ¿Dónde está? ¿Pero por qué no se muere? Tiene full vida, tiene full vida Tiene full vida Ya lo vi, ya lo vi Yo soy fuerte ¡Ale! 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 ¿Dónde estás? ¡Ale, no te veo! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡No vas a ganarme! ¡No vas a ganarme! ¡No vas a ganarme! ¡No vas a ganarme! ¡Yo voy a ganar! ¡Yo voy a ganar! ¡Es mi partida! ¡Es mi partida! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No sé! ¡No me doy cuenta! ¡Arián te está quitando vida! ¡Es fácil! ¡Es fácil! ¡Es fácil! ¿Ya te está quitando vida o no te está quitando vida? ¡Me muero! ¡Me muero el chiste! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Tú también muérete, Aline! ¡Tú también muérete, Aline! ¡Vete! ¡Se va! ¡Ok! ¡He ganado, chicos! ¡Vengan todos de aquí! ¡Vengan todos de aquí! ¡Vamos a despedir! ¡Por lo que pueden ver, chicos! ¡Gané yo con mis super armas! ¡Con esta super arma! ¡Con esta super arma! ¡Ahí con las manzanas que me habían tocado! ¡Así que si les gustó y quieren ver otra vez otra competencia en el Cine de Lucky Vlogs! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Dejen su like para más! ¡Compartan a sus amigos y suscríbanse! ¡En la descripción están los canales de Ali y Benny! ¡Háganlos llegar a los 10.000! ¡Yo confío en ustedes! ¡Yo confío en ustedes que se van a ir a sus canales y se van a suscribir! ¡Así que nos vemos hasta la próxima! ¡Bye! ¡Bye! ¡ месте! ¡Suscríbete al canal! ¡Salud! ¡Mantar a suscríbanse! ¡Mantar a suscríbanse! ¡Amor!